Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho sino mejor y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy quiero hablarles de un tema que surgió en el último vivo que hice en Instagram, que si no lo vieron lo dejé acá también en el podcast en el episodio anterior para que lo puedan escuchar porque hablamos de muchísimos temas que para mí son clave a la hora de expandir un negocio. Como les adelanté ahí en el vivo, estoy justo ahora en pleno proceso creativo, que amo este proceso, de mi nuevo programa Líder Expansiva que voy a estar abriendo este año en septiembre y donde la gran invitación va a ser a expandirte vos como líder, trabajando en tu mentalidad, en tu energía, en tus habilidades de liderazgo para expandir así entonces tu negocio de adentro hacia afuera. Es algo en lo que creo desde siempre que la expansión es de adentro hacia afuera pero me animo por primera vez este año a hacer un programa enfocado puramente en eso, en tu crecimiento como líder y es un programa que hace mucho tiempo tengo en el corazón, sinceramente, así que finalmente este año va a ver la luz y por eso hace unas semanas les mandé por mail una encuesta para que me ayuden a terminar de entender bien qué temas incluir. Ya los tengo todos, estuvimos las últimas semanas analizando, leyendo más de 500 respuestas, así que espectacular, mil gracias a todas las que contestaron y va a ser una experiencia el programa Líder Expansiva, va a ser una experiencia de mucha profundidad porque vamos a trabajar temas como las creencias con el dinero, la gestión del tiempo, la gestión de nuestra energía, la confianza en nosotras mismas, clave, clave, clave para hacer crecer un negocio, la gestión de equipo que muchas me dijeron y sé que es una de las cosas que más cuesta en esta etapa en la que estamos transicionando y expandiendo nuestro negocio y ya no queremos poner más horas, no tenemos más horas, la gestión de nuestras emociones. En las notas de este episodio les voy a dejar la lista de espera, que ya la tenemos lista, que es www.nailanorri.com barra líder expansiva. Para las que ya sepan que quieren recibir información, que les interesan estos temas, en agosto les voy a mandar toda la información completa y abrimos las inscripciones para en septiembre ponernos a trabajar juntas y ir ahí adentro a todos esos temas tan 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 importantes para expandirnos. Y hoy en este episodio quiero hablar de uno de esos temas puntuales que tiene que ver con la gestión de las emociones en nuestro negocio. Es una pregunta que me hacen muy seguido que es ¿cómo hago para que mi negocio no dependa de mis altibajos emocionales? La respuesta corta y concreta es que intencionalmente trabajo en expandir mi ancho de banda emocional. En el vivo hablamos de este tema porque la realidad es que tu negocio se va a expandir hasta el tamaño de los desafíos que puedas gestionar emocionalmente. Y hoy les quiero compartir un ejemplo muy concreto que me pasó hace poquito para que vean exactamente qué significa para mí hacer ese trabajo interno de expansión de mi ancho de banda emocional. Porque muchas veces me preguntan, bueno, ¿pero cómo hago para expandir eso? Y la verdad verdadera, muy verdadera, es que los primeros años de mi negocio, cuando recién empezaba, sentía que era literalmente una montaña rusa emocional. Había demasiados altibajos porque vivía los resultados externos como reflejos de mi valor interno. Un lanzamiento que salía increíble me daba un pico de felicidad extrema y algo que salía mal me daba un pico de estrés o de tristeza. Tenía asociado mi valor como persona a mis resultados. Con lo cual había picos extremos que sinceramente no me hacían bien. Incluso si leen alguno de mis primeros artículos del blog, cuando recién empezaba a compartir mi experiencia en este camino de emprender, hablaba justamente de eso, de la montaña rusa de emociones. Porque la sensación era esa, que estaba arriba de una montaña rusa. Pero hoy, siete años después y con mucho, mucho foco en mi expansión interna, no siento más esa sensación de extremos porque gestiono mi negocio con mucha más neutralidad. Esa es la palabra. Es una palabra que a mí ya me da paz, calma escucharla. Neutralidad. Ya no hay tantos picos ni tantos altibajos. Lo que no quiere decir que no sienta felicidad o que no sienta tristeza. Siento todo, pero no son emociones que me toman ni que me consumen. Por eso yo siempre digo que para mí aprender a gestionar un negocio implica aprender a gestionarlo todo. Las estrategias, sí, por supuesto. Y las emociones también. Los planes y los miedos. Las métricas y la confianza. Si no lo encaramos así, con esa dualidad de lo externo y lo interno, siempre vamos a sentir que nos falta algo, que nos falta una parte. Porque la integración de esos dos mundos para mí está el crecimiento más exponencial. Pero además, y mega importante, el disfrute más pleno. Y en ese todo es clave mirar cómo estás gestionando tus emociones. Cómo es tu ancho de banda emocional ahora. Porque tu negocio se va a expandir en proporción a eso. Al tamaño de los desafíos que puedas manejar emocionalmente. Si hoy te gana, por ejemplo, la ansiedad cada vez que se te ocurre una nueva idea y necesitas salir corriendo a hacerla ya, 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 ya. Dejando de lado todo lo que habías definido que era prioridad. Entonces hay algo para trabajar ahí, internamente. En esa forma de gestionar esa ansiedad. En entender qué hay detrás de esa ansiedad. ¿Por qué tenés que salir corriendo a hacer cada nueva idea que se te ocurre? ¿Qué es el miedo que te está haciendo actuar de esa manera? Si hoy te impacta, por ejemplo, demasiado cuando una persona te deja un comentario negativo en las redes. No estás lista para manejar más visibilidad. Porque más visibilidad va a venir con más de esos comentarios. Hasta que no expandas ese ancho de banda emocional, ahora no vas a poder expandir tu visibilidad. O si te frustras por semanas y semanas y te quedas ahí enroscada en la frustración cuando un plan no sale como habías planificado o cuando delegás algo y no funciona esa relación, todavía no estás preparada entonces para planes más grandes. Porque a más magnitud habrá más desafíos. Es así. Con lo cual tendrás que aprender a gestionar esas emociones para poder ampliar tu impacto. No vas a recibir ni más clientes, ni más seguidores, ni más facturación hasta que no expandas el contenedor emocional para poder gestionar los mayores desafíos que van a aparecer sí o sí con más nivel de visibilidad, con más tamaño y con más exposición. Yo siempre les digo que sinceramente la gran diferencia entre mis primeros lanzamientos lanzamientos de 20.000 dólares y los últimos lanzamientos de 250.000 dólares es mi ancho de banda emocional. Las estrategias no cambiaron tanto, literalmente no cambiaron tanto. Por supuesto, son mega importantes. En la integración de las dos cosas están los resultados más exponenciales. Pero hoy, siete años después, uso las mismas estrategias que en mis primeros lanzamientos porque me funcionan. Lo que más cambió es cómo gestiono los desafíos más grandes que aparecen con objetivos más grandes. Siempre va a haber planes que no funcionan, cosas técnicas que fallan, resultados que no salen tal cual lo que pensamos en el Excel. Y si nos colapsamos o nos frustramos demasiado por eso, es simplemente un reflejo de que no tenemos todavía el ancho de banda emocional que requiere un negocio de más escala y de más impacto. Y no pasa nada. Solo es reflejo de que tenemos que desarrollarlo porque tu negocio va a crecer en proporción a esos desafíos que puedas manejar. Requiere mucha más gestión emocional, muchísima más, manejar un negocio de 500 mil dólares que uno de 10 mil. No porque uno sea mejor que otro, simplemente porque a más tamaño el tamaño de los desafíos y los riesgos crece también. No es lo mismo el riesgo de perder mil dólares de inversión que perder 20 mil si la publicidad no funciona. Por eso nuestro negocio se expande en función de esa expansión interna. Y gestionar tus emociones es una de las habilidades clave para liderar un negocio de más impacto. Y acá muchas veces surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo hago para ampliar ese ancho de banda emocional? ¿Cómo se trabaja concretamente? Por eso les quiero compartir un ejemplo muy simple, muy de mi día a día, muy de mi detrás de escena para que vean exactamente cómo lo trabajo. Porque no es nada grandilocuente ni mágico, es un trabajo diario. Para mí es un estilo de vida. Hace unas semanas, mientras estaba preparando el contenido de un audio training gratuito que les voy a compartir en unos días, me llegó un mail de esos que te tambalean emocionalmente. Un proveedor, una agencia, que nos compartía que unos planes que estábamos haciendo no estaban funcionando bien y nos daba feedback de lo que tendríamos que mejorar de nuestro lado. Pero nos lo dio en un tono que por alguna razón me dolió. Fue leer el mail y automáticamente sentir fuego en el pecho. Literal. Probablemente lo sintieron alguna vez también. Con algún comentario negativo de alguien en sus redes o feedback de algún cliente que nos dice que algo no le está sirviendo o un proveedor o quien sea. Y aunque vengo trabajando en mi ancho de banda emocional hace años ya, igual este mail puntual me pegó. Me dolió. Después de leerlo, justo tenía reunión con Nati de mi equipo y mi energía estaba en cualquier lugar. No me podía sacar esa sensación del pecho. Hasta acá, los hechos. ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Es lo que marca si ampliamos o no nuestro ancho de banda emocional con esta situación puntual externa. Cualquier situación externa que se nos presenta que es una oportunidad para que nosotras sigamos creciendo internamente. O no. Depende si tomamos la oportunidad o no la tomamos. Llegó la noche ese día y yo seguía con esa sensación de molestia, tristeza, un poco de todo. Y todo mi cuerpo me pedía helado. Básicamente porque quería tapar con comida esa emoción incómoda. Primera señal a prestar atención cuando algo nos molesta o nos pone triste o nos impacta. Porque muchas veces la tentación es tapar para no sentir. Pero si no sentimos, no ampliamos el ancho de banda. Es requisito sentirlo todo, aunque duela. O justamente porque duela, porque duele, nos tenemos que meter a sentirlo. Así que mientras estaba la noche, tirada en la cama, durmiendo a Bruno, en esos momentos que no sabemos muy bien si estamos despiertas o estamos dormidas, o un poco de todo, decidí hacer algo que varias veces hice con mi coach de vida, que fue cerrar los ojos y preguntarle a mi cuerpo. Al cuerpo, no a la cabeza. ¿Cuándo fue la primera vez que sentí esta misma sensación en el cuerpo? Este fuego incómodo en el pecho. Y ahí, medio dormida, medio despierta, me conecté con mi niña interior. Me vi, literalmente, de niña, recibiendo mensajes como me sorprende de vos. Qué raro, Naila, cuando no hacía algo bien. En el colegio, maestras, maestros, o incluso familiares. Personas que asumían que, como generalmente me iba bien, entonces siempre me tenía que ir bien. Frases que fueron solidificando en mi interior que equivocarse está mal y que los errores son fracasos en lugar de oportunidades de crecimiento. Por eso, ante un mail de feedback de un proveedor, mi niña interna estaba muy herida. Inconscientemente, con ese mail, volvía a aparecer el me sorprende de vos que esto no haya salido bien, que este plan no haya funcionado, que esta agencia te esté diciendo que no lo estás haciendo bien. Mi valor y el amor asociado a lo bien o mal que hago las cosas, a los resultados. Por eso el trabajo interno es por siempre, en capas. Más allá que esto, yo ya lo vi antes y sé que es algo, a sanar, sigue apareciendo. No de la misma forma, de otra forma, más profunda, para ir en capas, sanando y sanando, creciendo y creciendo. Y hacernos esta pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que sentí esto? Sentí, sentí en el cuerpo, nos puede ayudar a ir a esos orígenes de creencias que tenemos tan instauradas, tan profundas, tan inconscientes, que se manifiestan con malestar emocional cuando alguna situación externa nos triguea eso. Por eso sentir las emociones, no taparlas, es tan 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 importante. Mi primer impulso fue taparlas con helado, algo que sé que inmediatamente me hace sentir bien, aunque sea totalmente superficial. Muchas veces las tapamos con comida, muchas veces las tapamos con trabajo excesivo, porque no queremos frenar, porque no queremos sentir lo que estamos sintiendo, o con cualquier tipo de adicción. Las emociones son la puerta de entrada a nuestro interior, pero a veces da miedo entrar, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar o cuánto nos va a doler lo que tenemos que ver. Obviamente, si no entramos, no sanamos, y si no sanamos, no ampliamos nunca nuestro ancho de banda emocional, y cualquier situación externa nos va a desestabilizar y tambalear. Por eso el trabajo interno es tan indispensable, para la vida misma, obviamente, pero además para gestionar un negocio y que no sea una montaña rusa emocional, porque tenemos que estar muy centradas, muy ancladas en nosotras mismas, en nuestra confianza, en nuestro poder, en nuestro amor propio. Y para amarnos incondicionalmente, tenemos que conocernos profundamente y sanar lo que haya que sanar. Que siempre hay cosas para sanar, todas, obviamente. Para mí el trabajo interno no es más que eso, es autoconocimiento constante, por siempre, como estilo de vida. Usar cualquier situación, desde la más simple como recibir un mail que me prende fuego el pecho, hasta otras más complejas, para observarme con curiosidad y conocerme cada día un poquito más. Porque cuanto mejor me conozco, más me puedo anclar en mí misma y desde ahí gestionar mi negocio con mucha más seguridad. Al día siguiente de este mail y de darme cuenta de dónde venían todas estas emociones incómodas, agarré el libro Mujeres de Luz, de Rebecca Campbell, que ya se los he recomendado algunas veces, y ya me lo leí mil veces, la verdad, y ahora lo estoy usando más de oráculo, básicamente haciéndome alguna pregunta y abriendo aleatoriamente una página para ver qué mensaje hay. Así que hice eso, preguntándome qué tenía para aprender de esta situación y de cómo me había sentido. La página que me salió se las compartí ese día en historias y se las quiero compartir acá porque sé que les va a resonar a muchas. La página empieza con una frase de Buda que dice, solo puedes perder aquello a lo que te aferras. Y dice, o estás en sintonía con el universo o no lo estás. Si te estás aferrando a algo, te estás resistiendo al fluir natural de quién eres. Aquello a lo que nos aferramos es aquello de lo que más necesitamos desprendernos. Una pareja, un puesto de trabajo, una amistad, el trabajo excesivo, agradar a la gente. Cualquier cosa a la que te agarres es un esfuerzo por sentirte entera, plena. Todo eso a lo que nos aferramos encubre nuestro espacio más vulnerable, aquel que más nos aterra dejar vacío. Pero al cubrir ese espacio con algo que no nos sirve, impedimos que nos llegue aquello que sí nos llenaría. Y proyectamos una sombra sobre nuestra luz. Nos aferramos con fuerza porque en el fondo sabemos que a menos que ejerzamos algún control, que nos apeguemos, es muy posible que esa relación, ese trabajo o lo que sea desaparezca de nuestra vida. Sin embargo, en cuanto dejamos de apretar y abrimos la mano, hacemos sitio para que entre la luz y nos sane esa parte que no se siente entera. Si tenemos el valor para rendirnos, aquello a lo que en un tiempo nos aferrábamos, o bien se quedará por voluntad propia, o bien será reemplazado por algo que ni en sueños nos habríamos atrevido a imaginar. Afloja la presión, abre la mano y pregúntate, ¿a qué me estoy aferrando por miedo a que no llegue nada a ocupar su lugar? Y esa última pregunta a mí me hizo todos los clic, 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 clics internos. ¿A qué me estoy aferrando por miedo a que no llegue nada a ocupar su lugar? Y aunque puede parecer que no tiene nada que ver con el mail que recibí y cómo me hizo sentir, tenía todo que ver. Porque ese plan que no estaba funcionando, ese plan que la agencia me estaba diciendo que no estaba saliendo bien, en realidad era un plan que yo sabía en el fondo de mi alma que tenía que soltar, pero no me estaba animando. Y unas semanas antes de toda esta situación con el mail, me había estado preguntando si tenía que seguir haciéndolo o no. Con lo cual, estaba recibiendo la respuesta. Claramente la estaba recibiendo, aunque no es la forma que esperaba o que me hubiese gustado, pero la respuesta estaba ahí. Para mí este año está siendo de inmensa transición en mi negocio. Esa es la palabra y ya voy a hablar de esto en otro episodio, porque sé que son muchas con esa sensación de lo de antes no me representa, pero todavía no sé qué es lo nuevo que va a ocupar este lugar. Y tal cual como dice el texto, por miedo a que ese lugar no se llene, muchas veces nos aferramos a lo que ya sabemos, en lo más profundo de nuestro ser, que no va más. Yo este año me animé a abrir la mano, como saben, y soltar, conectar para atraer, por ejemplo, un programa insignia que hacía hace cinco años que representaba el 80% de la facturación de mi negocio. Pero gracias a animarme a abrir la mano y soltar eso, abrí espacio también y como les conté en el vivo, estoy justamente en pleno proceso de creación de mi nuevo programa Líder Expansiva, que me saca completamente de mi zona de confort, porque va a ser mi primer programa de expansión interna para la expansión del negocio. Y aunque siempre mis programas tuvieron esa parte de mentalidad, de crecimiento personal, va a ser la primera vez que voy con esos 100% al frente y protagonista. De la mano de esos cambios en el enfoque de mis programas, sigo en pleno proceso de soltar partes de mi negocio que ya no están alineadas con mi nueva visión, con mi nueva dirección y conmigo. Y da miedo, da miedo, por supuesto que da miedo. El tema es que si no suelto, no hago espacio nunca para lo nuevo. Y como leí una vez en un libro de Brené Brown, que me encantó, decía que el miedo y el coraje no son excluyentes. Muchas veces los vemos como dos cosas opuestas. Tengo miedo y también avanzo con coraje hacia donde quiero. Y lo que quiero que vean de toda esta historia es que un simple mail, un simple mail que me generó sentimientos incómodos, sensaciones incómodas en el cuerpo, abre dos posibles caminos. En uno, tiro la culpa afuera, esta agencia no entiende nada, bla 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 bla, me como el medio kilo de helado y hago de cuenta que no pasó nada. O me meto adentro, con la técnica que sea, con la pregunta que mejor te sirva, con el libro que más te llame la atención en ese momento. Un simple mail me llevó a un lugar doloroso, doloroso, de mi niña interna, pero que tengo que ver para poder seguir sanándolo, en capas, día a día. Y mirar eso con honestidad, me llevó una página a un libro donde encontré la respuesta a una decisión de negocio que estaba queriendo tomar. Todo ese proceso de sentir y no tapar, de entrar al cuerpo y preguntar, de mirar con honestidad, de abrazar a mi niña interna y decirle que todo está bien y que el amor no depende de los resultados, expande mi ancho de banda emocional. No es algo mágico de un día a otro, es un día a vida continuo. Algo que empezó con una sensación de tristeza en el pecho, de fuego, de molestia, se transformó en una energía megapoderosa de certeza y confianza en mi siguiente paso. Una decisión que si solo la dejo en la cabeza quizás me toma meses y meses de idas y vueltas, de pros y contras, de enrosque mental. Por eso la magia está en la integración, de lo externo a lo interno, de nuestra energía masculina y nuestra energía femenina. Y lo más espectacular de todo, que esto también se los compartí varias veces, es que ese mail me llegó literalmente en el preciso instante que estaba escribiendo el texto para el audio training que les conté que estoy terminando en el punto justo de ancho de banda emocional. Literal, terminé de escribir ese párrafo, me tomé unos minutos de descanso, abrí el mail y ahí estaba la prueba para encarnar yo misma mejor eso que les estaba enseñando. Y esto pasa todo el tiempo. Pero lamentablemente, muchas veces, en lugar de verlo como algo positivo, nos genera el efecto contrario. Nos ataca el síndrome del impostor. Este tema surge mucho cuando trabajo con emprendedoras que están en pleno proceso de creación de un programa o de un curso para enseñar su experiencia. En algún momento de ese proceso aparece alguna situación que les pide encarnar eso que están enseñando. Yo estaba compartiéndoles cómo ampliar el ancho de banda emocional y me aparece un mail que me pone a prueba mi propio ancho de banda. Y ahí podría dejar que el ego me ataque con frases como ¿cómo te vas a poner a hablar de ancho de banda emocional si ni siquiera podés gestionar este mail que te acaba de llegar? Sos una impostora. Estás enseñando algo que ni siquiera tenés dominado. Y si le creemos a esa voz, no vamos a compartir nunca nada. Porque dominado o dominado no lo vamos a tener nunca. Jamás. Somos evolución y crecimiento continuo. Nunca vamos a conocer nuestra versión terminada. Por eso el trabajo interno es un compromiso de por vida y no una sesión de coaching o terapia aislada que hago una vez al año cuando no puedo más con la vida. Yo ahora les puedo compartir mejor cómo expandir ese ancho de banda emocional simplemente porque me animé a meterme a expandir el mío. Y creo que de eso se trata todo. Vivirlo y experimentarlo para desde ahí compartirlo. Imperfecto. Work in progress. Así como es todo en la vida. Así que espero que mi ejemplo les sirva para ver que cuando hablamos de gestionar las emociones, para gestionar mejor nuestro negocio, es algo de todos los días. Es una decisión consciente de sentir en lugar de tapar y tomar esos mails, esos comentarios o cualquier situación externa que no te guste como la mejor puerta para sanar, para aprender y para crecer. Así que ojalá les sirva y las espero en el próximo episodio. Gracias.